Estamos en la ruta hacia la urbanización El Pinar, a la altura del barrio de Xancayán, y acá en convenio entre la Municipalidad de Independencia, como también la Casa de la Cultura de Xancayán y el Colegio de los Andes, han llevado adelante este mural, ya nominado Mural de la Felicidad, donde los estudiantes de este Colegio de los Andes han pintado, y han puesto de manifiesto estas expresiones artísticas en esta curva donde hay un muro de contención y bueno pues que anteriormente era utilizado para fines comerciales o propaganda de diversas instituciones. Hoy es una zona también detractivo, se le ha cambiado el rostro precisamente con esta temática y que ha sido llevada adelante dentro de este convenio que lleva adelante la Casa de la Cultura. Precisamente estamos acá con César Palma para que les comente inicialmente este trabajo que ya viene desarrollándose hace varios meses atrás y por no decir años, ¿no? Sí, esta es una entrega ya oficial de parte de la Asociación Cultural Xancayán y en convenio, en coordinación con la Municipalidad de Independencia, la Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente, y con la Ingeniera Deysi, ¿no?, que es la responsable de esta subgerencia, la Municipalidad, el Colegio de los Andes, y también el puesto de atención rápida, el par de la Policía Nacional de Perú, el Barrio Seguro y las Juntas Vecinales. Don Antonio López es de la Junta Vecinal de Mesa Patag, o sea, entre varios se apoya y los vecinos también. Se ha concretado este mural de la alegría y de la esperanza, justamente en este barrio que es Nueva Esperanza, que conforma uno de los sectores del barrio grande de Xancayán. Agradecer puntualmente a las dos instituciones, ¿no? Este año es la última vez que nos está apoyando el Colegio de los Andes, ha sido tres años que nos ha apoyado, y luego la Municipalidad, después de cuatro años de ausencia, la gestión del señor Ladislao, a través de los gerentes, es lo que nos están también involucrándose en este primer año. Claro, y es un mural muy simpático porque es elaborado por menores de edad, por niños, ¿no?, que ellos mismos plasman su propia iniciativa, experiencia. Sí, la Casa Cultural tiene artistas, y también ahí hacemos un aliado fundamental, es Miguel Valverde, ¿quién es su grupo? Él tiene un estudio, Mi Bardo, Mi Cha, ¿no? Mi Cha Valverde Robles, y es parte de la asociación, yo quiero destacar también el apoyo, porque con los artistas y con los alumnos del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, es lo que se ha hecho. La primera es el limpiado, el segundo es la pintura base, y la pintura base la colocó a la Municipal Dependencia. Y el último trabajo, la muralización, lo realizan los alumnos, de primero al quinto, los mismos alumnos, y también con el material, Javi, es decir, cuesta el material, entonces por ahí un poco, digamos, tener un aliado estratégico, y hay que avanzar, ¿no? Como te digo, por ejemplo, para traer las maderas, para preparar la pintura, también tenemos gente, en el caso de don Antonio López, que es de la Junta Vecinal de acá, de Mesapatá, donde está en los Icon, y ahí vienen a ayudarnos, ¿por qué? Pues no tienen reciprocidad, vamos a ir a apoyarles también. Claro, lógico. Es una bonita experiencia, ¿no? Un trabajo conjunto, mancomunado, que se plasma, no solamente lo que significa mejorar el ornato, sino también consolidar a través de esto, digamos, ideas, especialmente lo que significa la seguridad ciudadana, ¿no es así? Sí, sí, claro. También apoyando acá, al barrio, de Nueva Esperanza, también de igual manera, también queremos que nos apoye, en el parque de arriba, de Mesapatá. O sea, van a hacer algo similar. Sí, algo similar, van a hacer ese apoyo, ¿no? Para hacer, juntamente con toda la Junta Vecinal, con toda la Municipalidad, para poder... ¿Un espacio para el próximo año? Sí, para hacer un espacio, para poder hacer pintar un mural más así. Nosotros, inicialmente, conversamos con el señor César Palma, que es el presidente de la Casa Cultural de acá, de Xancayán, y bueno, nos hizo ver su idea, ¿no? Y qué mejor, que nosotros poder aportar con los materiales. Nosotros estamos ayudando con los materiales, como es la pintura base, incluye el personal también, con la mano de obra, que ha venido a realizar los trabajos de limpieza, las faenas, el tema de lo que son las brochas, y hemos estado participando, porque esta actividad no se ha llevado de un día a otro, como ha sido un trabajo mancomunado de diferentes instituciones, hemos tenido diferentes procesos, al inicio estaba abandonado, todo sucio, hemos tenido inclusive que buscar un lugar, un ambiente, y lo que se quiere ya ahorita con este trabajo, que la gente va a ver, es que los demás vecinos, nos puedan también habilitar espacios, para poder pintar y mejorar. Nosotros vamos a estar ya... esto es inicialmente. Este es nuestro piloto, este año se está presentando, y nos gustaría mucho que los vecinos, nos puedan dar esos espacios, nos puedan habilitar y nos permitan hacer las pinturas, porque se ve mucho mejor, la presentación del distrito, entrar a la zona de Xancayang, ya se ve más llamativo, se ve más amigable, da más vida, y dicen que nuestro distrito está más ordenado, entonces lo que buscamos es eso, mantener la limpieza y el orden dentro, y que todo se vea armónico y hermoso, y qué mejor que con estudiantes, que son de secundaria, que han hecho ese pintado, y es un concurso de dibujo de ellos, y está acá, lo que ellos han dibujado, está prácticamente plasmado acá. La imaginación plasmada. La imaginación de los niños. La imaginación de los niños. La imaginación de los niños.